Estamos de regreso en el Open Mind con esos bloques que te gustan. Los que le gustan a Miguel son los Curi y a nosotros nos gustan los bloques sorpresa. Los bloques sorpresa. El bloque Curi. Está bueno. Pero en lo que llega nuestro invitado. Nuestro invitado. Invitado. Quiero que tú comentes en este video y nos digas cómo se siente ser la persona que más comenta y deja comentarios de los comentarios que te pedimos que comentes. En este momento en el Open Mind nos hicieron hacer una introducción. Ahorita dije como Miguel Bloch Curi. Ahora vuelvo a Miguel. Me introducen como le gustan a Miguel. Largas y extensas. Sí. Este programa se convierte de un momento a otro en de extremo a extremo. El tema de hoy son las sorpresas extrañas que te han dado. Sí. Esas sorpresas extrañas que te han dado. A mí me regalaron un rompecabezas. ¿No te digo una prueba de embarazo? No, gracias a Dios. Ah, ok. Me regalaron un rompecabezas de mil piezas. Loco. ¿Qué porquería de regalo? Cuento más raro, Dios mío. Parate con el regalo. Llegó el invitado, señor. Llegó el invitado. Llegó el invitado. Ay, 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 ay. Pase por aquí. Pase por aquí. Venga, caballero. Venga, caballero. Ah, el invitado sorpresa no es nada más y nada menos. Echa esto para acá también, que se vea, que salga en cámara. Que la persona responsable en traerme a este mundo. ¿Qué? El padre de Stalin. Mi papá, el que puso el 50% y más. Ya. Bienvenido, líder. Él puso el 100% en la incubadora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú accediste a esto, líder. Hay que ponerle algo, tú sabes. Hay que ponerle algo. Hay que darle mérito. Hay que darle mérito. A la doña siempre hay que darle sus méritos. Bienvenido. 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 A tu programa. Al programa de él. Es tu una guerra de entrevistadores. Bienvenido y felicidades. Gracias, pa. Gracias. Pero ahorita yo te vi, tú no me dijiste que tú vinías para acá. Se me olvidó. Por eso una sorpresa. ¿Verdad que sí? Para los que no lo conocen, pues ese es mi papá. No sé cómo empezaba. No sé cómo arrancaba. ¿Qué es esto? ¿Cómo se supone que... ¿Cuál es el nombre de él? Marino Ramírez, mi padre. Y él está aquí por una causa. Vamos en déficit. Tres Ramírez ahora en camino. Estamos perdiendo. Lo de la cruzamos menos ya. Ese es Ramírez también, pa. Sí, Ramírez. Cuidado. Ese es Ramírez con Z. Sí. Pobre en pobre. ¿Ustedes son con ese? Con ese. ¿Ramírez con ese? ¿Qué? ¿Ustedes son Ramírez con ese? La foto ortográfica de la familia también es con ese. Espérate, porque esto... Esto es un plot twist. ¿Y Stalin con Z? ¿Tú eres con Z? No, el nombre de Stalin en las redes. Mi nombre es la redes. Tú no tienes ni un chele. No, no. Acuérdese, padre. Acuérdese que en las redes yo tengo la Z, la antes. La que le falta a Ramírez. Sí. Porque lo que los Ramírez con dinero son los con ese. Que soy yo. Yo digo lo mismo de lo de la cruz. Lo de la cruz de la frontera somos los verdaderos. No, porque lo de la cruz de la frontera tiene una... una penitencia de coger lucha porque son de la frontera. Son de la frontera. ¿Veis de San Luis que es peor? Dominicano. Bueno. Está en discusión. Sí, que bueno. Ya me acogieron. Espérame bien. Gracias, 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 gracias. Además habla como dominicano. No, 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 no. Él habla como español casi. Le sorprendería porque él tiene más idiomas. Es el cumplido que Miguel Lezora tiene parqueos ahí al frente. En la sirena, tanto ahí. Me agarró un tipo de seguridad que me vio bajando. Me dice, bueno, tú vas, digo, no, para la emisora. Dice, bueno, cuando venga hablamos. ¿Le cogió la llave? Mándale la factura a la emisora, yo le dije. Pero ¿alguien le cogió la llave? ¿No tenemos Valet Park? Él no cogió la llave. Anda. Ay, Dios mío. ¿Le cogió la llave? Hay lo que hay pis pero abajo siempre. Madre. Le robaron el llave. Yo no sé si se echó el chay. Andy, vas a venir con esa vaina. Ay, Dios mío. Y así se lleva un guía. Andy me dice, ve que tengo un Valet Park. Por eso yo vine. ¿Vale Park? Yo no voy a coger esa lucha ahí que va a venir a hablar por aquí. Usted va a hacer Ramírez con ese para que va a parquearse o no. Porque usted habló con Eloy ya. ¿Para qué va a venir? Fíjense que hay Jiménez con ese y con Z. ¿Cuáles son los que tienen cuantos? Con ese. Los Jiménez con ese. Igual los Ramírez. Pero padre, también hay Bichini que son con B larga. Esa es. Con B corta. Esa tienen B de velones. De velones. Señor Marilu, una pregunta. Usted, que hay mucha gente quizás de esta generación que no conoce mucho su trabajo, pero usted es en los medios de comunicación y eso es muy conocido. ¿Y qué tan orgulloso usted se siente de Starling como comunicador también? Luego de la trayectoria que usted ha tenido. ¿Y si la palabra orgullo cabe? Del cerro al cerro. ¿Y es que se siente orgulloso? Si la palabra orgullo cabe. ¿Y es que se siente orgulloso? Es que no se lo yo relajándome a mí. Sí, sí. Lo hemos visto, sí. Lo hemos visto. Pero el mayor orgullo que yo tengo de él es que cuando él era pequeñito, él era gordo así. ¿Él era gordito? Y veníamos de la playa. Ya tú sabes, yo tragueado. Yo iba mucho cuando yo antes. Sí, porque aquí no hay playa. Entonces yo, se me pincha una goma por ahí por Santo Domingo Motors. Y yo cojo la llave y voy a cambiar mi goma. No se le olvide. Y Starling bajó del carro y dice, papi, no es esa la otra. Yo estaba cambiando la que tenía. La goma que estaba buena. Entonces, no te lo han perdonado. Ahí me di cuenta que yo sé que se reconoce una goma llena de una vacía. De que mira, él supo que... De otros años de carrera. No sé, buen papá. Él no le interesa. Pero además de eso... Es mi capacidad de comer. Tú lo que sabes reconocer. Es que como tú eres gordito, él está gordito también. Si necesitamos iguales. La historia de él, ¿por qué él es farandulero? Él está farándula. Sí, sí, sí. Hay esto. Con internet, con media, lo que sea. ¿Cuál es a los fuckers tú? No, no, no. Yo no conozco a los fuckers. ¿Ustedes lo conocen? No. ¿Nunca la ha visto? No, a los fuckers no, no, no. Hay gente que me dice que no parecemos. Yo soy la parte contraria. Pero tú pareces hijo de él. Sí, parezco hijo de él, pero yo soy la parte que no tiene nada. Yo soy la parte... Sí, él le dio a los fuckers con ese. Tú eres a los fuckers. A los fuckers con ese. Marino, Marino. ¿Y a Stalin le da risa en los shows? No, no, muy difícil. A usted le da risa. Yo me río. A usted no se río. ¿A qué usted va a los shows de él? A jugar. Que me obligan a ir. ¿Le obligan? ¿Le obligan a ir? ¡Lo obligan a ir! De que vengas tú en el tren o de Año Nuevo, de Navidad. Y que existe la brisa. Pero Marino. Para yo reírme de la brega. Marino, pero si haces el cuento de la goma, de la goma pichada. Yo no lloro y no lloro. Y menos me río. Si se río un velorio se complica. ¿Qué bailar? Yo no lo encuentro nada. ¿Usted no baila? No, yo tampoco. Yo tampoco bailo. Yo tampoco bailo. Ahí está morto yo. Dele ahí, dele ahí. ¿Para qué yo voy a sudar esta camisa en busca de nada si la puedo usar mañana otra vez? Yo no la hago. No, además ya no se baila bolero. Pero que antes se baila bolero. Eso es para ti. ¿A ti te gusta también bailar? ¿Salsa? Yo escucho salsa, pero no doy ni un paso de salsa. Ni un paso. Ni un paso. Dame el cruzo. Entonces miren el Tarling, por ejemplo. ¿Por qué es farandulero? ¿Por qué es farandulero? Cuando yo, en el año 96, se abrió la emisora Televida, canal de la Iglesia Católica. Y yo fui director de prensa de la emisora. Además tenía un programa de televisión allá. Se llamaba Punto Clave. Y que eso en la 42 es otra cosa. Al poco tiempo. Ese fue un chiste que él hizo, Mario, no yo. Eso fue un chiste. Eso fue un chiste. Eso fue un chiste, ¿verdad? Yo se lo voy a ir traduciendo. Pero eso fue un chiste que él hizo ahí. No, no, no. Eso va para el show. Eso va para el próximo show, Mario. A él le paga por eso. Es duro. Es duro. Continúe, continúe. Pero ustedes tienen ganas en el show. Tienen ganas. Bueno. Seguimos. Estamos en Televida. Estamos en Televida. Hablé de lo católico mejor. Oye, oye, Danielías Alcántara. Un muchachito que puede ser hijo mío, hijo de Daniel Alcántara. Hizo un show con Stalin. Y a los tres meses me dice, oye, Marino, pero estoy esperando los chelitos. Lo vendió. Se quedó calvo. Él era calvo. Se quedó calvo. Lo vendió por una cuestión que le dicen de que express, qué sé yo. Y los chelitos nunca llegaban. Y ya Stalin había cobrado. Ya habíamos pagado la tarjeta con ese cuantos. Elías es yo. Es el juicio de ese mundo. Yo no vuelvo a hacer show más con esa gente. Entonces, estaba en Televida. Ah, bueno. Entonces, llegó allá a Televida. Es un canal todavía de una programación muy familiar. Está medio muerto, pero sí, Televida. No, no. Pero en ese tiempo era mucho más comercial. Ahora es totalmente religioso. Eso es un chito. Sí. Porque Televida ahí está muerto. Se lo va a ir traduciendo. Se lo va a ir traduciendo. Yo mando. Mando. Oye. Es mejor que me dejen hablar porque si esos son chistes, yo... Marino, mando. Y este muchacho, este... Él va a intentar decir un lugar. Tranquilo. Ay, no se preocupe. Entonces, yo va una de las muchachas que no era, no era Shakira, ni era... ¿Cómo se llamaba? La de Ángel Pueyo. La muchacha que hizo Ángel Pueyo, que eran conductora de televisión. Icha. Icha. No, no eran Yara, no. ¿Cuál era? Eran Yara. Primero fue Icha. Luego una segunda jovencita que desapareció. Icha 2. Y luego... Y luego... Ayara. Pero en esa segunda, ella va allá al canal y hace un programa. Y el darling, que es el único hijo que tengo, me lo llevo para allá, para que la mamá descanse, porque el muchacho... ¿Cuándo eso? ¿Y Lenin no estaba ahí? ¿Cuándo eso? Yo creo que no. No importa tampoco, porque Lenin no cumple años. No, que yo no me sé ni cuando cumple años, yo me acordé porque él me llamó aquí. Y yo te dije, ¡eh, hoy! Y yo te dije, ¡hoy fue que lloró! No, que se ve, entonces... Y yo que lo vi ahorita. Ahora tienen una ventaja que todos nacieron en mayo. Sí, él lo contó. Te voy a hablar de eso ahorita. Continúa con la vida. Voy para allá. ¿Cuándo me llevo yo a estar en el abro con la joven? Le digo, mira, tengo un muchacho ahí que no tiene nada que hacer, además bebiendo leche. Esto que lo otro. A para entrármelo para acá. Y yo me lo llevaba de estar en el programa de 5 a 6. Y ella estaba como antes de 4 a 5. Yo llegaba mucho más temprano, además que trabajaba en el canal. Y estar en el se pasaba ahí en la tarde. Bueno, luego, cuando lo inscribimos en el colegio, lo pusimos a hacer teatro. Y a bailar, vale, clásico. Báilate una pieza, vale. Vale, vale, de punta. De puntica, vale. ¿Cuál nunca ha dicho eso? Él quiere ver dónde se fue. Yo lo conté ahorita. Una pregunta. Y fue un favor que te pudieron. Te pidieron. Yo me encontré raro por la forma en que él cogía el cuadro para bailar. Cuando se metió en amor, digo, por fin. ¿Qué se sentía? ¿Tú? ¿Te refieres un susto? Te dieron, hey, hermano. ¿El tema tuyo? Le dieron una orden. ¿Qué? ¿Qué orden? Que baile, baile. Le dame un pasito. Él quiere ver dónde está. Es el lago de los cisnes. Es que ya no me acuerdo. Báile el lago de los cisnes. A mí lo único baile que me gusta es el black swan. Ya no me gusta ningún ballet. Ya no. Ya no me gusta el ballet. Ya no me gusta el ballet. Ya no sé, él bailaba. Ya tú sabes su cosita. Yo dije, bueno, le digo a la mamá a este muchacho, el problema. Cometimos un error. Metiéndole en ballet. Y luego creció, se metió en amor y yo mismo hablé con la novia. Le dije, casate rápido. De una. Aprovecha. Para que no se acuerde. Exacto, porque si se acordó, lo perdimos. Se escuchó una pieza de ballet. Escuchó el violín y ahí se quedó. Porque eso queda, eso queda. Ahí se cuela. Tú no ves los pintores de acuérdida que se ponen la mano así. Se queda. Y ya están hacia las manos. ¿Qué es esto? Aunque sea después de viejo, dicen, ya yo lo cría todito, ahora me tócame. Marino, Marino, por eso fue que se me quedó mi cultura de los medios. Porque trabajé mucho tiempo en Televídeo y me buscían a bailar ballet. Marino. No es eso. Están bien utilizado este medio. Están bien utilizado este medio. Yo no voy a decir que para hablar mal de usted. No. Pero, de alguna forma, difamarlo. Pero vive de mí. Tampoco. Difamarlo. Yo relato la vivencia para que la gente se identifique. Él ha contado cosas. Pero no hay cerveza aquí. Claro. No, no, déjalo para ahorita. No, 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 ahora, ahora. Ahora, ahora, para que cuente todo. Ahora, para que cuente todo. Oiga esto. Él dice que a Benjamín, que es su nieto, usted le da ciertos privilegios. Allá lo tengo en la casa. ¿Bajo aire? ¿Bajo aire prendido? Con mil. Él dice que a él nunca, usted nunca hizo un gesto de afecto tan grande como prenderle un aire. Pero que Benjamín llega y de una vez aire prendido. Es que nadie lo puede apagar. ¿Benjamín no va a ir a ballet? Benjamín es hombre. ¿Todo lo que pasa? Es cierto que hay preferencia con Benjamín. Hace tiempo había olla. Ok. No había pala aire, pero le compré computadora de todo eso. No, pero él dice que usted hacía cosas a veces que era como, aparecía una parrillada con pico y pala. No había la bonanza. Explícale la parrillada de pico y pala. Sí, porque ese cuento. La abuela de ellos vivía en Villaconsola. Ajá. No era tonti que hacer el Quirna de la Guardia. Sí. Ahí había un tipo que vendía una parte de pollo teñada de rojo. Ok. Ok. ¿Qué es eso? Una cosa increíble. De la sale. Eso lo ponen con una sal y una vaina. Es un químico. No, como un tinte rojo. Ajá, un químico. O sea, era pollo o banquera. Cuando yo salía del canal que trabajaba en Reintel en septiembre, yo me bajaba ahí a donde el tipo, a comer payas. Patas de colmita. Porque eran pico y pala, vuelto en ese tiempo. Vuelto gourmet, fritura. Gourmet, una cosa. Espanizado. Era como dos cheles. Imagínate, yo me daba unas alturas y llegaba a mi casa casi con diarrea de tanta vera de esa que no vea. Y lo enseñé a ellos a comer eso. Deditos de pollo. Popcorn chicken. Deditos de pollo. Los nuggets de aquella época era eso. Eso era. Cocote, el cocote es el noque de lo pobre de antes. Sé que yo llegué del conflé fue a la vena. A la cuáquer. A la que tenía el tipo. Está ahí todavía. Está ahí, está ahí. Porque no había conflé. Nosotros, tú no ganabas entre ahí. Estaba de hacer una cosa. Con fle, leche de la buena. Él. Sí. ¿Y cuál es la leche de la mala? Hay leche mala. Hay leche mala. Y el polvo también. Hay leche mala. Aquí daban una leche en las escuelas. El otro día. Que el polvo se quedaba abajo. Diablo. No te voy a decir la huayca porque después caemos precios. Oye, Miguel. La leche el polvo se quedaba abajo. Falleció entre niños en un solo curso de año. Yo me acuerdo. De una sola. Este muchacho no es lo foco. De verdad. No. Parece. Parece lo foco. Parece un poco. No, 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 no. No, claro. Dale mi cerveza. Toma mi cerveza. No, no se la den. No se la den. No, no se la den. No, pero si no hay cerveza yo mando a comprar a la esquina y ya. No, para que no quiero que tú bebas porque. Pero tú tengo ya aquí. No, no, no. Es el que no quiere que usted hable porque si toma habla, beba. Que si toma se desinhibe. Así que toma, toma, toma. Pruébelo, pruébelo. No, porque ya me asusté. No, que si bebe habla y si habla chicha. No, pero yo veo que si me la bebo va a haber problema aquí. No. Me preocupa que tú bebas porque tú no bebes cerveza. Son otras bebidas las que te gustan. Las cervezas buenas me han dicho. Pruebelo y díganlo. Pruebelo, pruébelo. Bueno, sigan las pruebas y dicen. Primera impresión. República. Ahí está. Un review. Mira, oye. Está buen, está, sabe bien. Yo tenía más de 30 años que no me voy a hacer eso. Oye, y después de 30 años. República lo puso eso. República lo puso. ¿Pueden asignar una cuestión semanal? Claro que sí, claro. Randy se encarga de eso. Randy encarga de eso. Vamos con la teoría de los hijos de mayo. Para el que ha visto mi rutina, el que sabe de los shows, tenemos una rutina que habla. Ah, pero ¿qué es una rutina con eso? Él ha ganado dinero con usted. Él ha ganado dinero. Él ha ganado eso. ¿Del nombre Marino? ¿Cuándo él la hace? Es vieja esa. Es vieja. Es un show de Stanley. Tiene que rondar, por ejemplo, más o menos. No lo puedo decir aquí al aire. 200 mil pesos. Más o menos. Más o menos. Una noche mala. Una noche mala. 250, 200 mil pesos. No parece porque el nieto vive en mi casa. Miguel, no te pones hablador. La vida que usted le da. Lo que pasa es que la vida que usted le da a su nieto. Él le manda para allá porque es mejor. La inversión la hago yo, que muchacho. Ahí me dijo, dice, abuelo, ¿no? Que lleva. Me dijo, no voy a trabajar. Porque le gustan los vehículos. Como loco. Yo tengo un Mustang y se lo voy a dejar ahí. Usted tiene un Mustang. Se lo va a dejar a Benjamín. Usted tiene un Ford Mustang. Stanley, una vez se cogió el Mustang escondido, se fue a andar y se le pinchó una goma y cogió tanta brega para cambiar esa goma que me dijo, mira, yo digo, mira, ahí está tu carro. Ahí está tu carro. Estaba cambiando la goma que no era como usted. Es el carro. Es el carro. Cambiar una goma de un Mustang. Es que está como B24. No, que eso pesa. ¿Está como B24? Que pesa mucho. Es grande, es grande. Es grande. Entonces, ¿por qué todos tus hijos, mis dos hermanos, Lenín y Caro, cumplen en mayo, respectivamente uno el 9, otro el 19, y yo cumplo el 18? ¿Por qué todos tus hijos coinciden que cumplen el mismo mes? ¿Qué pasó en septiembre? Tú nada más preñas en septiembre. Eso es el trabajo. Esa es la teoría. Mira, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó en septiembre, padre? Benjamín nació en agosto. Ajá. Sí. En mayo son las elecciones. Y yo tengo la teoría. ¿Qué pasa en agosto asuma el presidente de la república? O sea, uno de los cuatro tiene que picar en el gobierno en algún día. Pero yo te puedo explicar por qué Benjamín nació en agosto. Dime a ver. En diciembre hicimos un show que se llenó. Y yo salí de llenar un show a llenar otro. Ah, la verdad. Entonces... ¿Ese fue un chiste? ¿Ese fue un chiste? ¿Ese fue un chiste? ¿Qué le hizo? Se está riendo. 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 A propósito... No, no, no. Porque no causa gracia. Pero ese fue un chiste, Marino. Mire, ¿está muy bueno? No, no. Por ejemplo, yo sé que este se ríe porque le toca del dinero a él. Ok. Yo no me estoy riendo. El W. El W. Esa es niña. Esa es niña. Se ríe, pero es porque trabaja aquí. Ah, claro, claro. Yo me estoy riendo de su reacción. Es porque es dueño del espectáculo. Ya. Yo me estoy riendo de su reacción. Tú te ríes porque te pagan para eso. No, yo hice la cuota. Yo hice la cuota. No hice la cuota. Yo tengo que resolver. Y por ejemplo, el hijo de los foques se ríe porque es dueño del emisor. Ajá. Continúa con la historia. Continúa con la historia. Termina de contarme tú, ¿por qué todos tus hijos son en mayo? Eso es un trabajo científico. Explique eso, señor Marino. Mira, cuando... Mira qué pasa. Cuando Einstein creó la teoría de la relatividad, buscó una tiza. Sí. Buscó una pizarra. Sí. Y comenzó a tirar letras. Ve corta, ve larga. Ramírez con ese. Bichini, Bichini. Que ama ABC, porque eso era el abecedario. Ajá. Pero nadie lo sabía. Sí. ¿Por qué nadie le discutía eso? Porque él fue el único que se inventó eso. Todo el que le discutía, tú no sabes que lo inventé, fui yo. Entonces, ¿qué pasa con el nacimiento de los muchachos en una fecha determinada? ¿A dónde él va? Por ejemplo, los muchachos que nacen, que nacen después de, no, ocho meses después de diciembre, la mayoría son bebedores. Ay, sí. ¿Son alcohólicos? Porque... Es verdad. Bueno, bueno. ¿Tú me entiendes lo que es? ¿Hijo de un homo? ¿Cómo? No. Es verdad. Fueron una mala decisión. Fue una decisión. Este fue consciente. Es que si vos no hay hijos de este muchacho. Deja a mí nace en agosto, don. Deja a mí nace en agosto. Concebido en diciembre. Va a ser bebedor, aunque ahora no beba. Aunque ahora no beba. Bueno. ¿Qué le da leche ahora? Algo le da. Algo le da. Algo le da. Benjamín huele ya. El tufo. Benjamín huele ya. El tufo que le da. Sí, le huele al alcohol. El muchacho loco. Marino, Marino. Tengo una pregunta y la última que voy a hacer, Marino. El nombre de Starling y Lenin es por lo que yo creo. Sí, pero el padre me dañó eso. Porque el padre vino a dos. Porque como se llama Lenin. Pero ¿de qué padre? Primero explica. Primero explica. El padre de la iglesia de allá, de donde lo bautizamos, aquí en Villaconsuelo. Ok. Iglesia de San Pedro. Pero entonces, ah, que padre, mire, este se llama Lenin y este tal. Ah, no. Y es su nombre, el comunista. Hay que ponerle de Jesús. Pero el padre. Él no es el papá, pero es el padre. Eso también es un chico. Y se llaman así. Ese es un chico. Miguel. Miguel. Nos está ayudando. No, no. Eso fue. Ese también es un chico. Pero eso fue malo. Eso fue malo. Eso yo se la doy. Yo admito que está malo eso. Eso fue malo. Le pedí una excusa. Está terminando el programa. Se está acabando ya. Se está acabando ya. Una tortura en el bloque, papá. Es que yo me estoy riendo porque es que él se está riendo de maldad. No, no, no. Es que él no se rebe el chile. Es que él se rebe su reacción. El que se ría, sí. Es como cuando tú le paga a una señora que llora en un velorio. La llorona. Yo pensaba que te va a hacer otra cosa. Ay, Dios mío. Él sabe. Yo lo que... Entonces, él se está riendo. Él sabe. Pero no terminaste de si no por qué Starling. ¿De dónde te nacen? Starling Guilén. Yo de Jesús. En esos tiempos yo era revolucionario. Comunista. Si yo hubiese tenido un tercer varón, le pongo Maocetún. Maocetún de Jesús Ramírez. Pero nació hembra. ¿Cómo tú le vas a poner a Carolina? Exacto. Porque esa es mi pregunta. No, no, no. Porque es disonante el Carolina. A Carolina yo le puse un nombre de una protagonista de una novela. ¿Qué a usted le gustaba? Estaba buenísima. Digo, la hija mía va a acabar con... ¡Carolina! ¡Carolina! El tercero se había llamado Fidel también. ¿Fidel no? No, Fidel no me ha gustado Fidel. ¿Y Che? No, tampoco. ¿Ernesto? ¿Ernesto? No, no. Es que es porque hay diferentes posiciones. Líneas del comunismo, sí. Corrientes del comunismo. Y el comunismo... Ese muchacho no parece dominicano. Que él es dominicano. Sí, está, está. Él está aquí, él está aquí ya. Y él tiene papel y todo. Esa voz la bajó de ayer el internet. Pero él es dominicano. Antonio de la inteligencia artificial. Sí. Diablo. Sí, yo soy... Cerca de su andro. El Chagy Piti. Eso fue otro chiste, Don Mir. Ese fue otro chiste. Este fue un chiste. Pero la verdad que ustedes... Y su hijo, el coordinador, aquí... Miren, él te lo controla. Ese chiste nos lo mandó Stalin. Él es que manda la lista de chistes. Pero él no le ha puesto la mano un control en lo que yo tenga. Aquí... ¿Quieres que cojan más llamadas? No, porque está todo automático ya. Pero él es controlador. El DJ... Eso era... Ahí lo tenemos automático aquí. Ok. ¿Tú quieres que coje llamadas? Porque cuando yo hacía radio, perdóname. Sí. Ah, tú vas a recibir llamadas, ¿no? No, no, diga, diga, diga. Cuando yo hacía radio era todo un manual. Ahora tú agarras una computadora, le grabas la promoción del emisorio y de la música. Se va todo en automático. Y se deja así 24 horas. Esa radio es de verdad de usted. Que los locutores sorprendían porque usted no conocía. Ahora me escuchaba la voz y se hacía una idea... Sí, había locutores en Camilo, el tipo bueno, la fuerza. Eran locutores de verdad. Ahora somos nosotros. Ahora somos nosotros. ¿Cómo ahora esto? Ahora que disparate. ¿Ustedes no son locutores? No, no, no. ¿Estamos aquí con micrófono? Está el link, sí. No, ustedes... Hablan en radio. Hay una llamada. Hay una llamada. Vamos a ver qué dice la gente. Esto es el open mic. Hello. He invitado sorpresa. He invitado sorpresa. No es radio negro. Te voy a poner el audífono. Te voy a poner el audífono. Hello. Viene la otra. Open mic. Saludo a mi papá. ¿Qué es lo que es negro? Viene la bendición. Amén. Mijón, una pregunta. ¿Ustedes sintió ese kill charlatanísimo con Stanley como chiquito? Sí, gracioso. Es que yo ni me río cuando él hace un chiste. Yo no sé si él es charlatán o no, para mí que es un tipo serio. ¿Él lo aprendió en el ballet? ¿Fue en el ballet que aprendió eso? Aprendió todo eso. Una más. Open mic. Open mic. Buenas. 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 Concañón, Stanley, su padre visita. Cuenta. Ya veo. Yo desearé con el don porque yo nací en agosto y yo no tomo. Algo debe hacer que sustituya la bebida. Qué bueno. Qué se goza. Bien. A pico de qué que tú te pegas. De qué no te empizcas. Eso no es limpio. Eso no es limpio. Unas más. El cumpleaños de Stanley, su padre visita. Open mic. Hello. Hello. Wow. Me encanta. O sea, en el cumpleaños de Stanley, un roast con su papá. El mejor. Yo estoy logro por ver el cumpleaños del tío para que inviten a Soledad. Soledad. Mora, esto no es un roast nada. Él es Estación Sincero. Esa es la parte que más duele. Esa es la parte que más duele. Que él dice eso fuera de radio también. Yo tengo una pregunta para el don. Diga. ¿Cuánto hijo usted cree que Stanley debería tener aparte de Benjamín? Otro más. No más de dos. ¿Nada más o no? Me sale muy caro. Es usted que lo cría. Es usted que lo cría. Dos nada más. Ya, y no más. ¿Cuánto es suficiente? Un dineral, mira. Una lata de leche cuesta mil y pico pesos. Dios mío, padre amado. Un galón de agua de tapita amarilla, 300 pesos. Usted puede agua de la llave a los niños todavía. Más lo que come el tiguerito que el acogedor es comer sándwich. Sándwich. Es emparedados, emparedados. Ah, emparedados. Emparedados, sí. Ok, eso es en español. No, Benjamín. Esta línea es en español. Emparedado en inglés, sándwich. Sí, sí. Él aprende español de YouTube, fue. Discúlpenlo. Ah, ok, ok. Esta es la última llamada para mi papá. Open mic. Hola, ¿cómo están? Hola. Gozando. ¿Tú no escuchas a Don Marino? ¿Cómo se desbordaron llamando? Open mic. Don Marino. Bueno, yo los llamo primero para felicitarlos. Gracias. Y felicitar el talento de cada uno de ustedes. Gracias. Y segundo, para que Randy me responda al Instagram, porque yo quiero entrevistarlo a ustedes. Vamos. Ok. Nos quieren entrevistar. Gracias, querido. Más fácil entra una llamada de los perros, Mike, que Randy te responde un DM. Un DM, para que tú veas. Claro, es que tú tienes que llamar. Yo, por el tono de voz de las mujeres, me doy cuenta si tienen algún tipo de compromiso con uno de ustedes. Esa última como que anda con Randy, no sé. ¡El diablo! Lo sabíamos. Venlo ahí. ¡Respóndele! 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 No, Marino, yo soy un hombre casado con dos muchachos. No, no, pero sea parte. Él sí sabe. Él sabe cómo la baila. Don Marino es el mío. Pregunta. No hay esquina con placer. Dale, pregúntale. Pregúntale. Don Marino, vea. Le voy a hacer una pregunta. Ya llevé dónde va a acabar. Aquí hemos discutido siempre. Tú dicen que no todito. Que yo digo que todo lo del hombre dominicano es infiel. Díganlo. Dale, pa. Esa dio risa. 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 Es un amigo mío. No, diga, diga. Hay enemigos dentro. Todo el hombre dominicano es infiel en algún momento. No, hay gente seria. Mira, aquí hay un grupo de hombres serios aquí todos. ¿Aquí dónde? Lo que pasa aquí en esta cabina. Lo que pasa es que yo no digo que Hernández sea un elemento que haga cosas fuera del matrimonio. Yo digo que el tono de voz de ella parecería que quiere como seducirlo. Pero no que la siente eso. Cambio de versión. En vivo. La cambió en vivo. ¡Ey! ¡La regó! ¡La regó! ¡La regó! ¡La regó! ¡Es un león! ¡Es un león! ¡El mejor de todos los tiempos, mi papá! No hay forma. ¡Tú te hicieron, pa! Te veo ahorita. Comenten, denle like, suscríbanse y síganlo a él en las redes como Marino Ramírez G. ¡Ajá, la regó! ¡El mejor de todos los tiempos, mi papá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!